Bueno, buenas tardes a todos desde este lado del océano y buenos días a todos desde el otro lado del océano. Siguiendo una jornada más con el proyecto EUDE Emprende, de emprendimiento que somos la incubadora de EUDE para alumnos y antiguos alumnos, pues hoy tenemos el privilegio de aprender más sobre el emprendimiento y sobre el intraemprendimiento en el sector público. Y desde Colombia nos acompaña QuitLab, una empresa enfocada en la generación de valor público a través del uso de métodos y metodologías relacionadas con procesos de innovación y uso de tecnologías digitales. Son seis innovadores que deciden emprender para incrementar el impacto de nuestras acciones y concentrarnos en el quit real de la cuestión. Resolver las problemáticas de la gente a través de la innovación y las tecnologías digitales. Se cuenta con nosotros QuitLab y de la mano de su cofundador Santiago García vamos a conocer mejor su visión y misión. Santiago, su pasión se enfoca en el diseño y liderazgo de proyectos de innovación. Le gusta concebirlos, proyectarlos y llevarlos a la realidad. Que se destaquen por romper esquemas y generar valor desde la novedad. Igualmente le apasiona pensar y trabajar bajo esquemas de co-creación, entendiendo y activando ecosistemas y desarrollando equipos y culturas de innovación. Ven las tecnologías digitales un acelerador para obtener un desarrollo sostenible en el marco de la agenda planteada desde las Naciones Unidas y entiende cómo sacarles provecho. Estos son algunos de los proyectos en los que han podido participar, liderando la coordinación o el direccionamiento estratégico. Diseño y desarrollo de primer estándar de sitios web municipal de Colombia, utilizando más del 96% del país. Diseño y desarrollo del primer software para la rendición de cuentas fiscales en línea. Proyecto Vive Gobierno Móvil, en el que se impulsan nueve ejercicios de innovación, abierta con más de 50 rectos. Proyecto de analítica de datos e inteligencia artificial para la lucha contra el contrabando. Proyecto de innovación abierta para estimular la participación de niños víctimas del conflicto. Proyecto de turismo comunitario en la Sierra Nevada con familias víctimas del conflicto. Es así como su pasión se resume en la alteración del status quo de la generación de mayor valor. Bueno, Santiago, un placer el tenerte aquí en EUDE, en tenerte en la familia EUDE. Y nos gustaría que nos contases un poquito más lo que eres tú, lo que es QuitLab, y cómo os desarrolláis en este emprendimiento e interemprendimiento que hemos estado hablando en el sector público. Sobre todo muy enfocado creo que en Colombia, ¿no? Pues Santiago, te cedo la palabra y bienvenido. Hola Miguel Ángel, muchas gracias a ti, muchas gracias a Álvaro EUDE por contar con nosotros en este espacio. Y efectivamente pues hoy quería compartir con ustedes y con el público pues un conjunto de reflexiones y aprendizajes en torno al tema del emprendimiento, en torno al tema del intraemprendimiento y en torno a los temas de innovación pública de forma tal que podamos explorar este mundo en donde se empieza a generar cierto tipo de alternativas para el desarrollo de nuevos tipos de empresas que tienen un propósito diferente al tradicional. Y para eso quisiera entonces compartir mi pantalla y te pido por favor que me avises ya cuando la estés viendo. Sí, sí, la estamos viendo. Vale, perfecto. Y para esto pues quisiera iniciar pues con una historia, con una anécdota que nos va a ayudar a reflexionar un poco al respecto de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo soy el que está al lado izquierdo de la pantalla con el peinado juicioso, ustedes habrán visto que el tiempo ha hecho estragos conmigo, pero cuando estaba pequeño, cuando estaba en el colegio tenía un compañero que todas las vacaciones iba a la represa de Prado aquí en Colombia. Nunca había tenido yo la oportunidad de ir a esta represa y después de 32 años de haber escuchado las historias de mi compañero, finalmente tuve la oportunidad de ir a la represa de Prado en enero de este año, en enero de 2021. Y debo confesarles que al fin de cuentas no me la había imaginado como realmente es, tenía una imagen bastante distinta y no me di cuenta sino hasta llegar allá, porque la información que hay sobre la represa a nivel turístico es deficiente, no hay mucha información. Teníamos el dato de una persona pues que nos iba a recibir al llegar a la represa y que estaría pendiente de nuestra llegada, pero pues no estábamos muy conscientes de muchos de los elementos que, de cómo funcionaba la dinámica en torno a la represa. Y lo primero que nos encontramos pues es un, es una imagen bien particular y es un parqueadero, un estacionamiento repleto de automóviles, en donde hay camionetas de todos los estilos, polvo, Mercedes, Toyota, Subaru, motos acuáticas que suben y bajan por el puerto, romerías de personas que están llenando lanchas con un montón de víveres, neveras llenas de mercado de alimentos para pasar sus estadías luego de, pues digamos, sus vacaciones en algún lugar de la represa. Antes de llegar a la casa donde nosotros íbamos a pasar los siguientes siete días, pues vimos diferentes tipos de casas de recreo que se encuentran alrededor de las represas. Hay casas lujosas con ascensores, elevadores que van desde la represa hasta la casa porque pues quedan en la, digamos, en la roca elevada. Incluso, según uno de los lancheros, de los que manejan los botes, hay una casa en donde dicen que pasa las vacaciones Vin Diesel y que llega por las noches con todas sus motos acuáticas, sus lanchas, desembarca y va y se hospeda allá en una de estos lugares. Realmente es un, es un lugar fantástico, es un, en términos de naturaleza, es un lugar mágico con una gran cantidad de parajes hermosos para visitar. Y ya cuando nosotros llegamos, pues, al lugar donde nos íbamos a hospedar, pues nos reciben René y Andrea. Y René y Andrea, pues son dos personas oriundas de la, de la región y que son supremamente amables. Nos ayudaron a descargar la lancha, nos iban a ayudar durante estos siete días con la preparación de los alimentos y estuvieron atentos todo el tiempo. Una vez desembarcamos todos los, todos nuestros enseres, luego de un recorrido en lancha por más de 30 minutos, pues del bote que nos había traído, pues se marchó. Y en ese momento nos dimos cuenta que si no habíamos traído algo, si se nos había olvidado algo en el automóvil que habíamos dejado en el estacionamiento, pues era complejo ir a, ir a regresar, no había señal de celular, no hay internet, entonces, pues, había que estar muy bien preparado, pues, para poder llegar allá. Y aquí en este momento quiero hacer una, una pausa. Quería preguntarles a ustedes si me pueden contar qué oportunidades ven para emprender. A ver, si ustedes pueden ir interactuando con, con nosotros y pueden ir enviando sus preguntas y de pronto, si Miguel Ángel, tú me puedes ir comentando si existe esta posibilidad. Que nos vayan contando, ustedes que tienen mentalidad de, de emprendedor y están, pues, relacionados con EUDE. ¿Qué tipo de, de oportunidades de emprendimiento ven aquí? Sí, sí, Santiago. Yo, cuando haya preguntas, te voy, te voy diciendo y, y vamos interactuando. O sea, que el público que quiera nos, nos puede preguntar lo, lo que quiera y lo que necesite. Genial. Entonces, piensen, digamos, en lo que les he comentado, en la dinámica, en el tipo de, de barreras que existen, qué se les ocurre, qué tipo de empresa podrían ustedes montar acá, qué tipo de negocio podríamos desarrollar en la represa de Prado, basado en este tipo de, de características de la historia que les he comentado. A ver qué se les va ocurriendo. Démosles unos, 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 dos minutos para que nos puedan enviar ustedes algún tipo de, de idea de un negocio, un emprendimiento que podríamos desarrollar allá. Todavía no se animan, Miguel Ángel. De momento estaba mirando y no tenemos nada. Bueno, mira, sí, sí nos preguntan aquí. Bueno, se me ocurrió un lugar para hacer un hotel de hostales tipo casa de árbol para descansar totalmente. Fantástico. Estos nuevos, estilo glamping o casa de árbol, claro, en estas montañas rocosas, tener una casa en el árbol sería fantástico. Entonces, un hotel de ese estilo creo que pegaría muy bien. Sí, luego nos dice, nos dice Juan Pablo, que opciones de emprendimiento o un Uber de lanchas. Mira, eso está bastante bien. Y también nos dice app de domicilios para la casa por lanchas. Eso habría sido fantástico. Eso sería fantástico un tema de domicilio de lanchas, pues porque tanto para los alimentos como el Uber de lanchas para poderse movilizar y se necesita algún tipo de esquema de comunicación porque pues como no hay internet y tampoco entra la señal de celular, hay que buscar esa forma, pero entonces funcionaría muy bien porque existe efectivamente esa necesidad. Ahí entonces existen, y ustedes han visto, hay diferentes tipos de opciones de emprendimiento, que se pueden desarrollar con este tipo de características. Y se mencionó una, pero la quiero dejar para la siguiente parte. Porque, ¿qué pasaría si esta misma historia tuviese el siguiente giro, que además es un giro que es real? Es un giro, efectivamente yo estuve allí en enero y efectivamente este giro que les voy a comentar es real. Entonces, como les comentaba, al llegar a nuestro destino nos recibieron René y Andrea, estas dos personas voluntas de la región, pero al cabo de un par de días empezamos a sentir que algo, digamos que no funcionaba bien dentro de toda esta experiencia que nosotros estábamos viviendo. Si bien si estábamos en este lugar paradisiaco, hay algo que no terminaba de encajar, mientras que en la represa había un grupo de turistas haciendo una pequeña fiesta con una lancha que muy particular, no había visto una de ese estilo, parecía una especie como de restaurante o de bar, y tenían su pequeña fiesta privada allí. En la orilla estaba René y estaba empezando a mover sus enseres. ¿Por qué las lluvias de toda esa temporada habían hecho que el nivel de la represa subiera y la casa de ellos estaba empezando a inundarse? Entonces, cuando fuimos a ver su casa, porque nosotros no habíamos ido a ver su casa y quedaba a unos 40, 50 metros del lugar donde nosotros nos estábamos hospedando, vimos un gran contraste frente al resto de los elementos que habíamos percibido hasta ese momento. Y vimos que René y Andrea vivían en una sola habitación, en una casa, en donde en esa misma habitación vivían René, Andrea, sus dos hijos y la mamá de Andrea. Y adicionalmente, pues por la cercanía al agua, pues era un lugar repleto de mosquitos. Entonces, vimos ahí un contraste en términos de la calidad de vida que estaban recibiendo ellos versus el entorno. Pero hablando con ellos, nos decían que ya llevaban tres años viviendo allí y que realmente, pues a pesar de este tipo de dificultades, ellos estaban agradecidos. Porque pues antes estaban trabajando en un hotel y en ese hotel les pagaban a los dos con un solo salario. Entonces, pues allí es donde nosotros empezamos a identificar que, digamos, la situación no funcionaba como nosotros nos la habíamos imaginado. Y quería preguntarles entonces, ¿qué cambiarían ahora de sus emprendimientos iniciales, de estas ideas que ustedes tuvieron, de las que mandaron a través del espacio para hacer las preguntas? Entonces, ¿qué tipo de cambios harían en sus emprendimientos? ¿O qué tipo de elementos enfatizarían en sus emprendimientos sabiendo que la situación real es la que les acabo de mencionar? Y entonces nuevamente los invito a que escriban y cuenten entonces, ¿qué tipo de ajustes harían a ese hotel en donde son casas en el árbol, a ese Uber de lanchas, a esos domicilios? Y alguien empezó a mencionar algo de turismo comunitario. ¿Qué tipo de ajustes harían entonces ustedes a esos modelos de negocio que habían planteado inicialmente para responder o no cambiarían nada? Simplemente pues mantendrían el esquema de funcionamiento tal cual como se lo habían imaginado inicialmente. ¿Habría algún tipo de matiz que ustedes considerarían que habría que tener en cuenta si se dan cuenta efectivamente que la situación tiene este tipo de características? Nuevamente, Miguel Ángel, cuando te empiecen a llegar, coméntame qué tipo de información te llega. Vale, vale, yo estoy aquí atento. También nos habían dicho por Facebook algo de un tema relacionado con el pescado, de hacer algo, de hacer algo con temas, supongo que es la de pesca. Claro, seguro. Ajá, entonces habría ahí un potencial y efectivamente hay unos criaderos de peces en la mitad de la represa. La represa tiene tres kilómetros de ancho, entonces se hacen unos criaderos de peces en la mitad de la represa efectivamente. Entonces ahí habría una posibilidad también de emprendimiento. Ese mismo, ¿qué tipo de características variarían o ustedes enfatizarían dentro del desarrollo de un emprendimiento de cría de peces cuando se dan cuenta de este tipo de situaciones? Pone aquí servicio de restaurante para comer con gente local, comida local en sus casas. Es decir, algo de un servicio de comida más local. Claro, está buenísimo. Entonces no tienes que traer todo el mercado, todos tus víveres desde Bogotá hasta la represa de Prado, ven y consume los alimentos locales en las casas de las mismas personas. Esa es una idea fantástica. Pues porque con eso entonces las mismas personas pueden tener la producción de sus víveres y están recibiendo algún tipo de ingreso adicional, es una muy buena idea. Y entonces empezamos a involucrar a la comunidad, ¿no? También me dicen aquí que creo que tendrían que hacerse un enfoque tipo en pro del medio ambiente. Se tendría que atender las características del ambiente y poder ofrecer artículos orgánicos producidos en el lugar, ofreciendo con esto oportunidades de empleo para toda la región. Es decir, buscar algo de economía circular, supongo, que están hablando. Ajá, genial. Entonces empezamos a mirar que nos empezamos a enfocar cuando conocemos este tipo de situación, nos empezamos a enfocar de forma natural a pensar en que, oiga, tenemos que generar el empleo en la región. Y seguramente esto derivaría a que no es cualquier tipo de empleo, sino es un empleo de calidad. Es un empleo bien remunerado, cuidando del medio ambiente. Y empieza entonces uno a generar ideas de emprendimiento en donde esas ideas iniciales que podían de forma desprevenida desarrollarse de una forma convencional, cuando uno empieza a reconocer que efectivamente hay una problemática social, una problemática ambiental en torno al modelo de negocio que uno quiere empezar a implementar, entonces empieza a involucrar algunos elementos de impacto social y de sostenibilidad. También ambiental dentro del modelo de su negocio. Y situaciones como estas, hay cientos en diferentes tipos de dimensiones. Esta que les comento es la dimensión, digamos, de una comunidad en un espacio en donde se puede adelantar un esquema de turismo. Pero esta fotografía es una de las fotografías más críticas que estamos viendo, no solamente en Latinoamérica, sino en varias partes del mundo. Pero esta específicamente es del Amazonas, en donde alguien vio una oportunidad de apropiarse de algún terreno para poner un poco de ganado y empezar a reclamar propiedad sobre un territorio. Y ese es un modelo de negocio. Pero otra persona puede ver, como ustedes lo estaban viendo en este segundo segmento, puede decir, oiga, aquí lo que yo podría ver es más de pronto el aprovechamiento de las orquídeas que aparecen dentro del bosque, porque además, ustedes saben, la vainilla es una especie de orquídea, y entonces podría, por ejemplo, sacar temas como vainilla o flores ornamentales, o podría tener un tema de apicultura sostenible montada dentro del bosque, y entonces tengo miel del Amazonas. Y podría empezar a ver, de pronto, otros modelos de negocio. Aquí alguien vio basura, y otras personas con las que estamos trabajando en este momento, lo que están viendo es la posibilidad de generar compostaje para poder abonar los parques, digamos, los jardines de los parques en la ciudad de Bogotá. Y entre ellos mismos se están viendo con otras posibilidades, con unos recicladores, transformar algunos de estos residuos nuevamente en darles una nueva vida útil y empezar a ver este tema de la economía circular. O algunos ven esta imagen y entonces podrían pensar en subsidios para las mujeres que han perdido sus empleos durante la pandemia, mientras que otros lo que están pensando es cómo logramos desarrollar un espacio de conexión entre emprendedoras de forma tal que esa sinergia en la conexión entre emprendedoras pueda llevarlas a recuperarse del impacto que ha tenido esta coyuntura de un poco más de un año sobre las vidas de los habitantes de prácticamente todo el planeta. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver el tema del impacto público. Y surge una duda y es, ¿y este es un tema generalizado o son algunos casos específicos en algunos países particulares? Y yo les puedo decir que efectivamente es un tema generalizado. Aquí les traigo unas gráficas que vienen del índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahí está abajo la página, sdgindex.org. Y estas son las cifras para el reporte de 2020. Ustedes ven en la esquina superior a Colombia. Y la interpretación que tienen estas gráficas es la siguiente. Y es que cuando ustedes ven una flecha de color verde, es que el país va avanzando de la forma en que debería avanzar para poder cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030. Si la flecha está amarilla, naranja o roja, vamos avanzando a una velocidad en la que no vamos a cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. También su inclinación da cuenta, digamos, de si la situación está avanzando de forma acelerada o se ha estancado. Y ustedes ven que, por ejemplo, para Colombia, si seguimos al ritmo en el que vamos, solamente cumpliremos con cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si nosotros nos vamos al caso de España, tenemos una situación similar. Solamente cuatro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se van a cumplir si seguimos al ritmo en el que vamos. Pero esto no solamente es un tema de Colombia-España. Si nosotros nos vamos a Costa Rica, digamos, este país verde en Centroamérica de sostenibilidad, pues tenemos que ellos solamente cinco de los 17. Si nos vamos a Argentina, dos de los 17. Si nos vamos a Uruguay, la joya de Sudamérica, cinco de 17. Pero esto no solamente en nuestros países, sino pues si nos vamos al Reino Unido, cuatro de 17. Y si ustedes buscan en los reportes del Índice de Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscan Japón y Dinamarca, en cuanto posiblemente incluso Finlandia están en un poco una mejor situación, vamos a ver que al ritmo que vamos, no vamos a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están orientados a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, efectivamente, si es una situación generalizada en términos de las problemáticas, pues tan es generalizada que en este país, en nuestro país, en Colombia, información de hace una semana, vemos que Colombia tiene la cuarta tasa de emprendimiento del mundo, la cuarta tasa más alta de emprendimiento del mundo. Es decir, somos el país en el cuarto lugar con más emprendimientos por persona. Y de estos emprendimientos en Colombia, el 83.3% buscan generar un impacto social positivo. Entonces, efectivamente, lo que estamos diciendo es, efectivamente, no solamente existen las situaciones y existen las problemáticas, sino existe el interés de darle solución a este tipo de problemáticas a través del emprendimiento. Y aquí es donde uno empieza a decir, oiga, ¿y por qué es que no hemos pensado en el emprendimiento público o en el emprendimiento social? Y esto no quiere decir que es un emprendimiento que tenga que ser sin ánimo de lucro. Son emprendimientos con ánimo de lucro, pero con el propósito de generar un valor adicional. Pero, ¿cómo abordar este tipo de problemas que son algunas veces estructurales y que son realmente complejos? Y aquí la respuesta inicialmente parece sencilla. Y es la palabra innovación. Claro, y la palabra innovación se ha convertido en esta buzzword, esta palabra de moda, que la utilizamos para todo y he visto aquí desde entidades bancarias innovadoras hasta salones de belleza innovadores y toda la gama que pueda haber en la mitad utilizando la palabra innovación. Pero creo que también nos estamos acercando a un punto en donde la innovación se está convirtiendo en esto, en un meme. Se está convirtiendo en un, digamos, en un cliché, en un espacio común, en donde simplemente decimos que tenemos que utilizar este tipo de notas adhesivas y que con esto ya hemos resuelto todas las problemáticas más complejas y que simplemente con una actitud alocada vamos a poder resolver este tipo de problemáticas. Y esto le está, digamos, haciendo daño a la innovación en el mundo de lo público. Entonces quisiera hablar un poco sobre la innovación en lo público y cómo esto pues apoya a los emprendedores y a los intraemprendedores. Pero no me quiero ir por el lado fácil de hablarles sobre los métodos de innovación y entonces decirles sí sobre el design thinking y el Lean Startup y de pronto la innovación abierta o la desviación positiva como los sandboxes, etcétera, etcétera. Porque pues ese es el lado fácil. Digamos que existen los métodos, existen las metodologías, existen los procesos y los procedimientos y hay que estudiarlos, aprenderlos, practicarlos para poderlos implementar. Me quiero ir más por un componente que tiene todo emprendimiento e intraemprendimiento. Todo. Y es el componente humano. La gente. Y quisiera que exploráramos ese elemento porque la gente hace que este tipo de iniciativas en donde yo quiero adelantar procesos de innovación sean mucho más complejas. Y quiero compartir aquí un estudio que realizamos hasta el 2018, como entre 2015 y 2018 más o menos. Es un estudio que abarcó más de 1,700 personas. Utilizamos un test, que es el test de Basadur. Y este test de Basadur clasifica a las personas con cierto tipo de orientaciones en su comportamiento a la hora de resolver problemas. Y lo que dice el test de Basadur es que una persona tiene una de cuatro orientaciones. No quiere decir que sea solamente, que se comporte solamente como uno de estos perfiles, sino que se orienta más, se decanta más por un comportamiento de ese estilo. Los cuatro perfiles son el generador, el conceptualizador, el optimizador y el implementador. El generador es esta persona que se dedica a generar empatía con problemáticas, ve oportunidades en todas partes, se siente muy bien con la incertidumbre y está buscando en dónde picar permanentemente. Mientras que el conceptualizador es un personaje que le dice al generador, oiga, fantástico, hay varios problemas, pero enfoquémonos en uno y entendamos muy bien ese problema. Y cuando lo tengamos muy bien entendido, empecemos a generar soluciones y luego le dice el optimizador, fantástico, que entendamos bien los problemas, pero esas soluciones que ustedes están generando hay que ponerlas en tiempos y movimientos. Esto hay que darle un orden y entonces genera cronogramas y genera presupuestos y llega el implementador y les dice, oiga, pero nos toca ponernos manos a la obra porque es que hay que pasar del dicho al hecho. No nos podemos quedar todo el tiempo, como dicen, en el parálisis por el análisis, sino que tenemos que lanzarnos al agua para generar el valor que tenemos propuesto. Como ustedes ven, esto es en Colombia, la mayor cantidad de personas que tenemos nosotros en el país tienen los perfiles de abajo. No obstante, seguimos manteniendo algunas personas que se mueven en los otros perfiles y esto, digamos, el tener diferentes tipos de perfiles hace que adelantar procesos de innovación sea complejo porque no todos pensamos de la misma forma y no todos nos movemos en la misma dinámica. Y esto implica que efectivamente debemos buscar en generar cierto tipo de características en los innovadores públicos. entonces quisiera mencionar algunas de esas características y primero me quiero ir a qué tipo de elementos debe saber un innovador público o una innovadora pública. Claro, entonces debe saber sobre conceptos de innovación, debe saber sobre métodos, debe saber sobre tendencias de comportamiento, debe saber sobre características de una cultura de innovación, entre algunos otros elementos adicionales. y qué debe saber hacer, no solamente qué tipo de conocimiento debe tener, sino qué tipo de habilidades también debe tener. Ok, debe saber estructurar un proceso de innovación, cuáles son sus fases, en qué momento utiliza un proceso, en qué momento utiliza otro, debe tener habilidades para adelantar procesos de innovación, de investigación, perdón, y poder hacer empatía con los diferentes actores que participan en un proceso de innovación, debe saber implementar herramientas para estimular la creatividad y pues debe saber cómo definir un plan para adelantar un proceso de construcción iterativa en donde yo me lanzo con una solución preliminar, aprendo sobre esa experimentación, recojo todo eso, construyo nuevamente y vuelvo y me lanzo. pero ¿a qué ambiente se enfrentan este tipo de innovadores públicos? Se están enfrentando a un ambiente y esto es un ambiente en donde también muchas de las características que ustedes van a encontrar aquí también se las encuentran tanto los emprendedores públicos como los emprendedores conversionales y también los intraemprendedores que son aquellos personajes que están al interior de las organizaciones por decirlo de alguna forma tratando de reconstruir la organización desde adentro, ¿no? Tratando de diseñar cuál es el próximo modelo de negocio, cuál es el próximo modelo de funcionamiento que deben tener las organizaciones en un futuro. Y se enfrentan a escenarios de incertidumbre porque cuando uno está haciendo innovación no sabe si el siguiente paso que va a dar es un paso en falso o es un paso certero porque como la mayoría de personas no lo han dado es que si ya lo hubiesen dado no estaríamos hablando de innovación entonces pues efectivamente no estoy seguro si el siguiente paso es adecuado o no. Se exponen a fallar permanentemente normalmente utilizan la palabra fracaso pero a mí no me gusta la palabra fracaso porque es muy digamos definitiva mientras que el fallo es algo de lo que uno puede aprender permanentemente. Se enfrentan a las culturas organizacionales o bien si están emprendiendo porque no tienen una cultura organizacional o bien si están intraemprendiendo porque su cultura organizacional se va a resistir al tipo de actividades que ellos empiezan a desarrollar. Se enfrentan al mercado y se enfrentan al mercado es que o bien no entienden muy bien el mercado o lo empiezan a comprender o se enfrentan también a la otra cara del mercado que es la competencia y adicionalmente se enfrentan a un elemento crítico y es el amor por sus ideas tanto el emprendedor como el intraemprendedor se enamoran de sus ideas y esa falta a veces de flexibilidad impide que puedan llegar a evolucionar dentro de un proceso de innovación y se enfrentan a un proceso digamos de repetir y repetirse permanentemente y a veces no dar el espacio a que cosas nuevas puedan llegar a suceder por eso es que no solamente este tipo de personas necesitan conocimientos y habilidades sino realmente lo que más necesitan es un tema de actitud y dentro de la innovación pública y esto quiero mencionarlo porque en este momento estamos en un proceso de acompañamiento a una de las unidades de la Policía Nacional en Colombia y ustedes habrán visto posiblemente pues quienes son colombianos lo habrán sentido quienes no lo son habrán visto las noticias de los últimos días pues la Policía en el país necesita un proceso de renovación y hay un hay una unidad que es consciente de eso y es la Escuela de Oficiales de la Policía y empezamos a mirar con ellos qué tipo de características debería tener un innovador dentro de la Policía y esto además no solamente aplica para la Policía sino para el innovador público y es un tipo de actitud específica lo primero es que debe ser un personaje que debe ser empático y esto nuevamente les digo no solamente aplica para este contexto en el que les hago referencia dentro de la Policía Nacional sino aplica para cualquier tipo de innovador público debe tener cierto tipo de resonancia con las necesidades de las personas es decir cuando llega a un escenario como el de Prado esta represa fantástica pues debe tener resonancia con las personas y no solamente pensar en que de pronto lo que puedo poner yo es cómo atiendo a Vin Diesel que está llegando de vacaciones sino cómo logro yo efectivamente darle una mejor condición de trabajo y de vida a las personas que viven allí debe trabajar en equipo definitivamente no hay forma de hacer innovación uno solo porque esos mismos diferentes tipos de perfiles son los que si bien es complejo trabajar entre diferentes tipos de perfiles lo que hacen es enriquecer el tipo de trabajo deben ser visionarios y transgresores nos vamos a estar enfrentando permanentemente al status quo y van a tener que enfrentarse a querer cambiarlo y a que les digan eso no se puede hacer y eso también lo hacen los emprendedores pero el emprendedor público adicionalmente no solamente lo hace con su propuesta de valor tradicional sino lo debe hacer con su modelo de funcionamiento también deben ser flexibles porque pues hay que cambiar permanentemente este elemento que yo les decía que hay que saber no repetirse entonces hay que tener la posibilidad de ser flexibles y cambiar conciencia de la de la sostenibilidad y estar enmarcados en este momento en los objetivos de desarrollo sostenible y cualquier emprendedor en este momento debería conocer los objetivos de desarrollo sostenible del planeta ya y este es nuestro punto de vista desde la empresa y la organización en la que estamos cualquier emprendedor debe tener este tipo de objetivos en mente porque el mundo ya no se puede dar el lujo de adelantar emprendimientos en donde no se observan este tipo de características no se puede dar el lujo porque no es sostenible no se puede dar el lujo de dejar por fuera a las personas con un un buen pago y esto lo venimos viendo cuando desde hace algunos años hacia principios de este siglo empezamos entonces a ver todos los temas de comercio justo ¿no? entonces porque vemos que efectivamente debe cambiar la ecuación debe ser resiliente porque efectivamente se van a caer se van a golpear nosotros nos hemos caído nos hemos golpeado pero hay que levantarse construir sobre sobre esos aprendizajes y seguir andando y debe ser humilde porque efectivamente dentro del dentro del emprendimiento y el intraemprendimiento público el foco ni es la empresa ni son los socios sino son las personas son las personas que trabajan dentro de la organización son las personas que se van a beneficiar de la propuesta valor de de la organización entonces al fin de cuentas la conclusión a la que uno empieza a llegar es que lo más importante dentro de la innovación en este momento y dentro de la innovación que debería desencadenarse de ahora en adelante es la actitud de las personas que la adelantan por eso nuestra invitación y pues el espacio que ahora quisiera abrir es como más para para que tuviéramos una dinámica de conversación la invitación es a que efectivamente reflexionen sus procesos de construcción de empresa si efectivamente están tomando en cuenta los diferentes elementos que implica adelantar un negocio sostenible adelantar un emprendimiento público si ustedes ya hacen parte de una organización y están pensando como intraemprendedores en renovar esa organización si efectivamente están teniendo en cuenta este tipo de elementos porque eso es lo que al fin de cuentas incluso viéndolo desde el punto de vista más monetario del del discurso es lo que les va a dar la sostenibilidad económica las organizaciones que no piensen ahora de ahora en adelante de forma sostenible en términos sociales y ambientales tampoco van a ser sostenibles en términos económicos pues Miguel Ángel por mi parte eso era lo que quería compartir para dinamizar una conversación y tener unos minutos para generar una conversación contigo y con las personas que están escuchándonos el día de hoy y pues solamente mencionarles que en LinkedIn nos pueden encontrar así pues con mi nombre completo Santiago García Devis o a la empresa QuitLab por si nos quieren contactar más adelante para tener más conversaciones o ampliar algunos de los temas Muchas gracias Santiago la verdad es que un placer el poderte oír y el poder compartir contigo vamos a esperar a ver si nos preguntan algo pero bueno ya nos preguntan aquí alguien nos pregunta a qué te refieres exactamente con lo público vale muy bien es una buena pregunta porque a veces uno escucha lo público y dice eso es el sector público entonces son las entidades gubernamentales y son las entidades estatales y en este caso no hago referencia a lo gubernamental a lo estatal sino hago referencia al tipo de problemáticas que afectan a la sociedad de forma transversal y luego de hacer cierto tipo de reflexiones claro uno puede llegar a tener diferentes tipos de acepciones de lo público pero en este momento creo que lo más fácil para entender lo público es esa referencia al tipo de retos que se encuentran dentro de la agenda de Naciones Unidas de los objetivos de desarrollo sostenible porque ahí tenemos desde temas de trabajo digno desde innovación en la industria desde temas de ciudades sostenibles hasta temas de agua de alimentación de ecosistemas al fin de cuentas a eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos de lo público cuando y esta es una conversación digamos que se está dando a nivel internacional aquí en Colombia ya empezamos a entender que cuando hablamos de lo público no solamente hablamos del sector público porque efectivamente una entidad pública hace si hace innovación hace innovación pública por defecto pero una entidad privada una organización privada puede hacer innovación pública les voy a comentar el caso de una empresa que se llama Amis aquí en Colombia Amis es una empresa que se dedica a generar valor público a través del uso de tecnologías de cuarta revolución industrial inicialmente se han enfocado en la inteligencia artificial y utilizan algoritmos de inteligencia artificial para poder determinar en un colegio en una escuela quién puede estar sufriendo de bullying de matoneo y quién puede ser un potencial bullying un matón entonces ellos utilizan este tipo de inteligencia de algoritmos de inteligencia artificial para desarrollar su modelo de negocio y atender una problemática que es pública el tema del bullying dentro de los dentro de los colegios pero un ejemplo que puede llegar a ser un poco cliché también pero pues que es muy eficiente el mismo Waze muchos de ustedes habrán utilizado Waze para poderse ubicar en una ciudad y poderse mover de un lado al otro de la forma más óptima el mismo Waze uno podría llegar a decir que tiene un modelo de negocio que genera valor público ¿por qué? aunque claro se están haciendo millonarios lo que están haciendo es ayudándole a la movilidad de las ciudades permitiéndole a la gente saber cuál es la mejor ruta para tener y al fin de cuentas liberando de cierto tipo de carga a las ciudades entonces está generando cierto tipo de valor público y esto está relacionado nuevamente con los objetivos de desarrollo sostenible cuando uno se va al objetivo 11 de ciudades sostenibles encuentra que este tipo de elementos pueden surgir de allí pues la verdad es que a mí me ha quedado bastante claro no sé si Álvaro nos ha preguntado una cosa antes nos has estado hablando de emprender de la forma tradicional y entonces un poco en qué varía el proceso de emprender en lo público en lo que nos estás definiendo con lo público con ese emprendimiento que hay de forma tradicional que es el que más conocemos creo que varía en términos del propósito y ahí puede estar la clave voy a tomar como ejemplo nuestra empresa nuestra empresa es una empresa con ánimo de lucro pero nuestro propósito es transformar la vida de las personas para bien ese es nuestro propósito digamos que cuando nosotros estuvimos haciendo nuestra planeación estratégica queda eso consignado tanto dentro de nuestra visión como dentro de nuestra misión de forma tal que ya no nos enfocamos en solamente generarle y esto viene ya bastantes años cambiando dentro de la teoría de la administración pero no solamente se enfoca en el valor que se le puede generar a los dueños accionistas socios de las empresas sino se enfoca en qué tipo de bien puedo generar yo hacia afuera y por lo tanto ese proceso de generar un valor positivo para las personas afuera y un valor positivo en términos de lo público nuevamente porque yo puedo decir oiga sí le puedo estar generando un valor positivo a alguien en términos de su felicidad porque le estoy generando un bolso que tiene incrustaciones de diamante y entonces estoy aumentando su felicidad o estoy generando un reloj que pues que es impermeable y que lo puedo meter 10 metros debajo del agua entonces sí podría decir que las empresas siempre han estado pensando en generarle cierto tipo de valor a las personas pero no es el tipo de valor público del que venimos hablando entonces nuevamente creo que la diferencia está en el propósito y es si al constituir la organización si al desarrollar ese emprendimiento o ese intraemprendimiento estoy pensando en generarle el valor a una persona o estoy tratando de generar un valor público a la sociedad perfecto perfecto Santiago otra cosa que yo tendría que hemos estado hablando de innovación ¿no? y a qué te refieres exactamente cuando hablas de innovación pública bueno digamos que el concepto de innovación y esto es un ejercicio que a veces le pongo a mis estudiantes cuando estoy en el rol de profesor y les pido que tomen su celular que tomen su móvil busquen la palabra innovación y si quieren ir haciéndolo en este momento buscan ustedes la palabra innovación la buscan en Google y cuando les aparecen los resultados se van a la pestaña de imágenes y cuando se van a la pestaña de imágenes ustedes empiezan a ver una serie de imágenes y les aparecen imágenes como estas ¿no? les aparece un bombillo esa es como la imagen típica ¿no? les aparece un bombillo les aparecen algunos engranajes a veces aparecen unas bolitas de un color y una bolita distinta de otro color diferente y entonces lo primero es entender que la innovación es un concepto que para muchos ha venido siendo abstracto y en lo público aún más hablando con con un representante del del consejo de Bogotá nos decía no pues nosotros hablamos de innovación aquí al interior pero pues pues muchos de los que hablan de innovación acá lo hablan es porque está de moda y claro hay imágenes como estas nos dejan un poco en blanco porque no sabemos exactamente qué es la innovación y la innovación desde mi punto de vista luego de de revisar bastantes documentos y de haberla practicado por bastantes años tiene dos elementos la primera es la novedad y la segunda es el valor yo tengo que hacer algo novedoso algo distinto y lo novedoso pues claro tiene una línea un poco delgada para saber qué es novedoso y qué no es novedoso puede ser novedoso para mi barrio puede ser novedoso para mi ciudad puede ser novedoso para mi país puede ser novedoso para el mundo entero pero hay que hacer algo distinto de lo que se hace tradicionalmente y lo segundo es que eso tiene que generar valor tiene que responder a las necesidades de algunas personas ¿no? el matiz que tiene la innovación pública es el tipo de valor que se genera todavía mantiene el elemento de la novedad pero el tipo de valor cuando nosotros hablamos de innovación pública es que se genera un valor público y retomo un poco el elemento anterior y es que la innovación pública no se define por el origen desde donde se genera la innovación sino por el tipo de impacto nuevamente entonces una empresa privada puede generar innovación pública por el tipo de valor que está generando una organización gubernamental puede generar valor público innovación pública por el tipo de valor que está generando entonces a eso es lo que hago yo referencia con innovación pública una solución novedosa que genera un cierto tipo de valor que es valor público muy bien Santiago y ya que aprovechando tu rol de profesor ¿qué lecciones de emprender e intraemprender en lo público? ¿qué lección nos puedes dar? vale pues aquí de pronto voy a voy a mencionar otra otra historia y es la historia de cuando intraemprendimos en lo público esto era en el 2012 y en el 2012 ya a mí me me llamaba la atención el tema de la innovación había tenido un emprendimiento hacía unos años que fue mi segunda quiebra y entonces y ahí teníamos un concepto de innovación muy interesante lo que falló fue un poco el timing y nuestra capacidad comercial de ese momento pero tenía eso ya en mi cabeza y me invitaron a ser parte de un equipo en el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones aquí en Colombia y abrieron un pequeño espacio y dijeron oiga hay un cargo para para director de investigaciones oiga yo me le mido a ese tema de investigaciones porque pues al fin de cuentas se acerca al tema de innovación que a mí me interesa y cuando estuve allí empecé a hablar con la con la directora de la unidad donde trabajaba y le empecé a decir oiga pero pues mire empiezan a llegar nuevos tipos de tecnologías y mire lo que se está hablando sobre innovación porque no montamos y adicionalmente había una pequeña oportunidad no pequeña más bien una gran oportunidad y es que había habido una conversación entre el entre el ministro de TIC de ese momento con una persona de Naciones Unidas y habían dicho oiga montemos un centro de innovación en Colombia en el ministerio y eso se había quedado dormido y llevaba un año de haberse dado esa conversación y yo dije no allí yo puedo tomar algún tipo de elemento para para poder apalancar este tema que me interesa que es el tema de la innovación y más aún en lo público que siempre me ha llamado la atención y aquí viene una primera una primera lección aprendida y es que es vital conseguirse un patrocinador o una patrocinadora en mi caso fueron dos patrocinadoras fue la viceministra de ese momento y la directora del programa gobierno digital quienes entendieron el discurso de lo que yo estaba mencionando y que me dieron y que me dieron el espacio para empezar a intraemprender y ese es el primero es indispensable tener ese patrocinador o patrocinadora dentro de la organización luego entonces empecé a a construir con de la mano con con el equipo y con el equipo con el cual sigo trabajando ahora por fuera del del sector público empezamos a a construir este espacio de innovación y aquí viene la segunda una segunda elección nosotros nos demoramos bastante porque pues no teníamos el talento en ese momento para adelantar procesos de innovación yo me acababa de inscribir en una maestría de innovación y emprendimiento pero los demás colegas pues no se habían acercado al tema de innovación y claro nos costó tiempo mientras que nosotros adquiríamos el tipo de conocimiento tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico para poder entonces tener la sinergia suficiente entonces el segundo aprendizaje tener el talento adecuado porque nuevamente no es un tema de pelucas y bananos como mostraba yo en la imagen sino es un tema efectivamente de métodos metodologías de herramientas de experiencia de saber cómo reaccionar en un momento o en el otro luego más adelante tuvimos que cambiar nuestro modelo de funcionamiento y ahí viene una tercera un tercer aprendizaje y es que hay que ser flexibles nosotros tuvimos que cambiar y eso fue difícil para el equipo incluso hubo un intento de motín si esto fuese un barco hubo un intento de motín en donde algunas personas se sublevaron y pues tuvimos que adelantar un proceso ahí como de conversación de negociación para poder entender que nuestro modelo de funcionamiento no nos estaba llevando para donde deberíamos ir y debíamos cambiar nuestro esquema y entonces pues ese tema de la flexibilidad y de darse la posibilidad de hacer pivotes es importante y luego un poco más adelante y viene otro aprendizaje es el tema de como decimos nosotros hay que cacarear los huevos hay que salir y publicitar lo que estamos haciendo porque nosotros ya empezamos a tener resultados pero no éramos buenos en términos de mercadeo en términos de comunicaciones y eso hay que hay que hacerlo hay que comunicar y finalmente digamos otro otro de los aprendizajes que es determinante es el tema de la evaluación y eso lo aprendimos hacia el final de esa experiencia de intraemprendimiento y es el tema de la de tomar líneas de base porque luego si nosotros efectivamente lo que estamos diciendo es que la innovación se basa en el valor para poder decir que hicimos esa innovación pues tenemos que demostrar que generamos valor entonces efectivamente hay que medir y esto es algo que a lo cual por lo menos en Colombia y seguramente en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a hacer nuestras mediciones a levantar de forma juiciosa nuestras líneas de base para saber cómo estamos transformando la situación luego de las intervenciones que adelantamos entonces ese es un aspecto fundamental porque esa medición además de efectivamente decirnos que vamos o no vamos por el camino indicado también sirve para vender al interior no solamente hay que vender los resultados afuera sino hay que venderlos al interior hay que mostrar que esto tiene una relación costo-beneficio y que efectivamente la inversión que se está haciendo en este tipo de actividades le está dando cierto tipo de beneficios a la organización que los está patrocinando entonces esa sería la última y no tenemos que limitarnos a las mediciones en el ministerio muchas veces nos dijeron a nosotros no se pongan esas metas ustedes cómo se van a poner ustedes una meta de transformarle la vida a una persona o cómo se van a poner ustedes la meta de generar mayores ingresos en una comunidad póngase una meta de cuántos talleres se están haciendo póngase una meta de cuántos ejercicios van a desarrollar porque esas son las metas que usted puede cumplir las que puede asegurar y creo que claro eso es una es una estrategia que se toma normalmente para cuidarse en salud y decir oiga pues yo no puedo asegurar en un corto plazo que efectivamente le estoy transformando la vida a una persona o que estoy cambiando las condiciones de una comunidad pero al fin de cuentas cuando uno se pone ese tipo de metas pierde totalmente el propósito que mencionaba anteriormente pierde uno la visión porque uno se enfoca en hacer un taller pero si el taller funcionó o no funcionó no me interesa si al fin de cuentas yo adelanté un ejercicio de innovación pero eso le cambió la vida a alguien o no tampoco me interesa porque yo muestro son unas cifras entonces hay que empezar a tener también indicadores de impacto indicadores de resultado y de impacto hace poco estuve de mentor del City Majors Challenge de Bloomberg en donde le entregan un millón de dólares a las ciudades a 15 ciudades les van a entregar un millón de dólares dependiendo de digamos de las propuestas que ellos hagan y Bloomberg lo que les pedía principalmente es ese tipo de indicadores a mí no me importa cuántos talleres hace usted cuántos niños involucra si esos niños al final de cuentas la condición no les cambió no me interesa ese tipo de proyecto entonces el tema de la medición creo que puede ser una lección aprendida importante y algo que hay que tener en cuenta Santiago pues la verdad es que un placer habernos explicado todas las explicaciones que nos has dado la diferenciación en lo público que mucha gente piensa que hablamos de público del Estado y la verdad es que ha sido un placer el conoceros más a ti personalmente y a Quill Lab de tu mano y bueno pues emplazamos a próximas a próximas reuniones y a próximos seguros emprendimientos que podremos llevar por Colombia o por donde sea porque ya sabemos que el mundo está globalizado y nada no nos quedará más que desde EUD Business School darte las gracias por cómo nos has expuesto todo y la claridad que yo creo que todo el mundo se ha quedado muy satisfecho con la claridad de tu exposición muchísimas gracias Santiago no Miguel Ángel muchas gracias a ti y a todo EUD por esta invitación y pues bueno para nosotros esto es una pasión poder hablar de este tipo de temas entonces a tus órdenes pues nada Santiago muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han estado presentes y los que nos verán que son más seguro y nada pues emplazamos a próximos eventos de EUD Emprende y también pues ya todo el mundo yo creo que os conoce más la labor que hacéis pues muchísimas gracias Santiago y que vayan bien las cosas por Colombia que sé que está el tema un poco complicado sí muchas gracias necesitamos darte innovación pública acá exacto pues nada muchísimas gracias y nos despedimos un placer gracias 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 gracias